¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao Zelda y pues bueno, les soy bienvenida a un videotutorial para aprender a hacer los diferentes tintes en Minecraft. Y carnales, es el primer tutorial que hago de Minecraft y bueno, espero que les guste, ¿no? Ya saben, yo hago los videos por el momento con fotos, carnales, por si no les gustan los pinches videos con fotos, pues vayan a saber uno que sí los tenga con así, con movimiento, cada más se chide, a ver si sí es cierto que les explique o igual de chido, ¿no? Y a ver si hace este tipo de videos. Yo por lo pronto hago lo que puedo y lo máximo con lo que tengo. Entonces, pues nada, en este caso no voy a hacer texturas para que no haya confusiones de tintes, de flores, XXXX, ¿no? Entonces, pues nada, carnales, vamos a darle, vamos a comenzar. Bueno, ¿cuántos tintes son Sao? Son 16 tintes, ¿ok? Serían 15 y el blanco, no sé si cuente el blanco para ustedes ya que no hace ningún cambio, pero bueno, contando el blanco son 16 tintes. Entonces, bueno, son, estos tintes se basan en obviamente colores bases, que son colores que se consiguen sin hacer combinaciones de tintes, porque obviamente los demás, aquí por ejemplo tenemos, son 6 colores bases, con esos 6 colores son como se están creando todos los demás tintes, ¿ok? Vamos entonces a los primeros 6, ya teniendo estos 6, los demás los puedes conseguir más fácil. Además hay colores que se pueden conseguir de diferentes formas, ya sea combinando tintes o directito con un tipo de flor, ¿ok? Entonces, pues bueno, primero con los bases, carnales. ¿Qué necesitamos obviamente? Para el tinte negro, este es el tinte negro, es simplemente un saco de tinta, de los que te sueltan los pulpitos, no tiene nada de complicado, ese es el tinte negro, ¿va? El tinte blanco, que sería el polvo de hueso o el bone meal, te lo dan obviamente, como ya sabemos todos, te lo dan los huesos, pones un hueso y te dan dos de bone meal, ¿ok? Y ese es el tinte blanco. Carnales, el tinte rosa, que rojo, perdón, el tinte rojo, el tinte rojo te lo dan, te lo pueden dar 3 tipos de plantas, ¿ok? Te lo puede dar la rose red, te lo puede dar la rose red, ¿qué cosas, no? Rose red y rose red, a huevo, pero son diferentes tipos de flores para que veas, o sea, no es que yo esté, güey, son diferentes tipos de flores, como puedes checar ahí, miren las imágenes. Y también te lo da este otro tipo de roja, de rosa roja, ¿no? Pero obviamente son 3 tipos de flores, ¿cómo se ven y cómo diferenciarlas? Son estas 3, son estas 3 los tipos de flores, ¿ok? Para que tú las puedas diferenciar, esta se parece mucho a la naranja, pero no, es roja, entonces cuando la recojas va a decir rose red, ¿ok? Entonces, pues nada, esos son los diferentes tipos para poder conseguir el tinte rojo, ¿verdad? Todos, al parecer, te están dando de a dos tintes. ¿Cómo conseguir el tinte amarillo? Es simplemente con la flor amarilla, con la que se llama Danzelion, ¿y cómo se ve la Danzelion? Pues no creo que sea muy complicado, Carnales, es la única flor amarilla que te vas a encontrar en todo el mapa. El cactus green, ¿ok? El verde cactus. ¿Cómo se consigue el verde cactus? Es poniendo cactus a quemar, así de sencillo, pones cactus a quemar como si fuera cobblestone para hacer piedra y te van a empezar a salir los tintes, ¿ok? Así de sencillo. El color azul, el tinte azul es simplemente un lápiz lazuli, ¿ok? No tienes que hay que convertir nada, los únicos que no se convierte son el lápiz lazuli y el negro, ¿ok? El tinte negro es un saco de tinta, el lápiz lazuli es el tinte azul, así de sencillo. Una vez que ya tengamos los seis tipos de tintes, de base obviamente, los tintes base, vamos a proceder a hacer las combinaciones. Ahora sí, por ejemplo aquí el tinte gris, ¿ok? El tinte gris, ¿cómo se consigue? Se puede hacer nada más con la unión del negro y el blanco, como puedes ver es lógica, ¿no? O sea, como que los colores se van creando por lógica, simplemente de que tú le fueras calando a ver qué combinaciones puedes hacer. Aunque en Minecraft P es más complicado ya que no puedes tú craftear las cosas, sino que teniendo las cosas te muestra los crafteos. Entonces, bueno, el gris se puede crear así, sencillo, carnales, con tinte negra y con tinte blanco. El gris claro, ¿ok? El gris claro, ¿cómo se consigue? Este es el gris claro. Se puede conseguir hacer ya sea con combinación o con estos tres tipos de flores, ¿ok? Ahorita checamos cómo se llama. El gris claro obviamente es teniendo el gris, el gris que ya habíamos creado, y le ponemos más tinte blanco, ¿ok? Es sencillo, es que no es muy complicado, como pueden ver es lógica, carnal. Si tú al gris le pones blanco, pues se hace más claro, obviamente. Gris claro, se puede conseguir de otras formas. Como puedes ver, se puede conseguir con la flor Azure Blute, se puede conseguir también si tienes la flor White Tulip, así directito, sin combinaciones. Y se puede conseguir si tienes la Oexai Dicey. Aunque aquí la diferencia, fíjate, creo que nada más se da uno y si haces combinación te da dos, ¿ya viste? En combinación son dos y si traes la flor simplemente te da de a uno. Bueno, ¿cómo se ven estas flores en el mundo? Pues así, ¿ok? Para que las aprendas a diferenciar, carnales. Entonces, bueno, vamos al otro color, que es el Cyan, que es azul turquesa, algo así. ¿Cómo hacer el Cyan? Simplemente se puede hacer combinando lápiz de azul y o tinte azul con tinte verde, ¿ok? Tinte verde cacto, porque hay otro tipo de verde, te lo vamos a checar. Pero el verde cacto, ¿ok? Que es el color base. Pues te digo que necesitamos primero los colores base. Ok, es la única forma en que se consigue el tinte Cyan. Ahora vamos al tinte púrpura o morado. Sencillo, nada más con azul y rojo. Así de sencillo, carnales. Es que no tiene mucha complicidad, simplemente es cosa de que te vayan orientando. ¿Cómo hacer el rosa, ok? El rosa sí se puede hacer, creo que con dos tipos, combinación y con flor. Obviamente, si tú pones rojo o tinte rojo con tinte blanco, se hace el color rosa. Y también se puede conseguir directo si tienes la pink tulip, o el tulipán rosa, quizás sí se ve. Ese se confundiría un poquito con el rojo y con el naranja, porque se parecen mucho. Lo único que cambia son pequeñas, hay pixelillos de colores. Pero bueno, así se consigue el rosa. ¿Cómo se consigue? El verde lima. Este es el verde, el otro verde, ¿ok? No lo vayas a confundir con el cacto. De hecho, hasta se ve diferente, ¿no? Una pinche bolita y acá, así. Entonces, si se fijan, como que los colores combinados se ven ya en bolita, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Lima. ¿Cómo se hace el color lima? Sencillo, carnales. Yo creo que ya hasta lo habían adivinado cómo hacer. Simplemente pones verde cacto con tinte blanco y se hace el lima. ¿Ok? ¿Cómo se hace el azul claro? El azul claro se puede hacer, obviamente, de dos formas. Ya sabrán cómo, más o menos, combinando colores y con una plantita. La combinación de colores, obviamente, es azul con blanco. Lápiz azul y con bonnmille. Y la florecita también, este, con blue orchid. Si tú tienes esta flor, así se ve en el mapa. La puedes buscar y te va a dar también el tinte azul claro. ¿Ok? El magenta. Color magenta que la verdad no le da mucha diferencia entre el... Bueno, sí sí hay diferencia, ¿verdad? Pero, ay, magenta. Yo pensé que el magenta era morado. No, ni más. Se puede conseguir con combinación y con dos tipos de flores. ¿Ok? La combinación es... Púrpura con rosa. ¿Ok? Aquí quizás si tú hubieras estado un poquito más complicada la combinación. Tinte púrpura con tinte rosa te da magenta. O lo puedes hacer también así. Eso también es lógica, ¿no? O sea, si no tienes el púrpura. El púrpura se hace con rojo y azul. Pues pones azul, rojo y rosa. Y te va a dar el magenta también. Con flores. Con flores se hace con... Allium. Que es otro tipo de flor. Y también se hace con el tipo de flor... Este... Magenta. ¿Magenta? Ah, no. Lilac. Magenta. No, se hace con lilac. Y cómo se ven estas flores en el mapa. Pues se ven así. O sea, como que se ven así. Como que de colorcito molado, ¿no? Bueno, vamos a proceder con el color naranja. El color naranja se hace también con combinación. O con una flor. ¿Ok? Se hace obviamente combinando. Ya todos sabemos cómo hacer el naranja, güey. Se hace con rojo y amarillo. Y con la florecita que es la orange tulip. Así es como se ve, ¿ok? Creo que los diferentes tipos de tulipán... Acabamos de ver que es rojo, rosa y naranja. Entonces, bueno. Y una semillita saca de metiches. Es así como se hace el color naranja. Con combinación o con ese tipo de flor. El de cocoa. Que creo que ya es el último que vamos a ver. Creo. El de cocoa. Pues bueno. Se puede conseguir combinando colores. Esto sí es extraño. Creo que esto no se puede hacer en el Minecraft de PC. Se consigue con el tinte negro y con el tinte naranja. Ok. Te da dos. Y se puede conseguir también con el tinte negro. Y si no tienes el naranja. Pues en su defecto rojo y amarillo. Ok. Así de sencillo. O también lo puedes encontrar con simples semillas de cocoa. Es que el color café. El tinte café. Son semillas de cocoa. De cocoa. De cocoa. O de cacao. Para ser españoles. Y pues esos ya saben. Se encuentran en los árboles de selva. Creo que eso ya lo sabemos muchos. Creo que se encontraban en los árboles de selva. Por si tú no sabías. Donde hay una selva. Y veas estas cositas. Eso. Cuando esté naranja. Es cuando ya está crecido. Y eso es cacao. Ok. Te va a dar como tres o cuatro. No es muy complicado. Y ese es el tinte café. Y bueno carnes. Aquí están los diferentes tipos de colores de lana. Para que tú los puedas apreciar. O sea. Para que quizás no se aprecie tanto. Ver el tinte. A verlo ya. Este. Una lana pintada. ¿No? Entonces bueno. Ya sabes. Son 16 tipos. Este. Este. Estos tintes. ¿Por qué hice este video? ¿No? Porque más adelante obviamente. Después de este video sigue GTA. Y después de GTA voy a subir un mod. Que son colores de glowstone. Ok. Las lámparas de glowstone. Pero de colores. Y para eso se necesitan aprender a hacer todos los tintes. Y si tú no los quieres sacar del creativo carnal. Pues por eso es que mejor. Mejor te enseño cómo hacerlos. ¿No? Le hago un tutorial. Si ve de que. Pues aprenden muchos. Yo sé que a varios les interesaría hacer las cosas. Pues bien. Para alguna serie. Yo que sé. Entonces pues nada. Para eso es este video. Ya sabes. Simplemente. Para ayudarte a aprender cada vez más el Minecraft. Quizás tú ya sabías. Pero de todos modos. Si te gusta este video. Te encargo que dejes tu like. Y que si eres nuevo en este canal. Pues te invito a que te quedes aquí. Ya sabes. Hay muchísima variedad. Como te pudiste haber dado cuenta. Ahorita que dije. Hay series carnal. Estoy subiendo mods. Todo lo de Minecraft. Lo estoy subiendo también. Información. Música. Hay de todo aquí. Entonces nada. Te invito a que te quedes. A que te suscribas. Y me ayudes a compartir el canal. Con tus demás amigos. Cualquiera este comentario. Duda. Este. Hagan aquí abajo. Obviamente. En la caja de comentarios. Y yo les respondo lo antes posible. Va. No sé si hacer una especie. Como de imagen. Donde vengan todos los crafteos. Por si se les olvido. Yo que sé. O sea. Para no estar aventándose todo el video. Hacer como se podría decir. Un formulario. Por así decirlo. No sé. Quizás. Quizás. Si comentan aquí abajo. Yo hago el formulario. Y se los pongo aquí. En la descripción de este video. Y también se las paso por Facebook. Entonces. Pues nada. Esténse al pendiente. Carnales. Ya saben. Más adelante. Se vienen unos videitos más. Para que. Para que tengan más. Más acción de la madrigera gamer. Cuídense. Y pasen un excelente día. Muy buena vibra. Bye. Siento que me ahogo. En esta confusión. Se me acaba el tiempo.